¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Arte Amigurumi. Estoy muy contenta porque ya me empecé a preparar hace un tiempo para Halloween. El único tutorial que vio la luz temática Halloween en mi canal es este hermoso candy corn, así que les voy a dejar el acceso directo en la parte superior por si lo quieren tejer. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer esta araña, no sé, medio ahí siniestra como para decorar. Bueno, empecemos. ¿Les gusta el Gigi? Los materiales que vamos a necesitar son vellón siliconado, vellón afieltrado de un color que ustedes les guste y de algodón de seis cabos, ojos de seguridad número 10, un par, número 6, dos pares, aguja lanera de punta fina, ligera o corta y lacha, aguja crochet doble cero y un marcador de punto. Otro material que vamos a necesitar es alambre galvanizado, tres alambres así, más o menos de, ¿cuánto? 15 centímetros, porque vamos a articular las patas de la araña. Entonces, cabeza, cuerpo, seis patas. Las delanteras son más cortas y las traseras son más largas. Y bueno, como les dije, están articuladas. Así que bueno, vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y lo vamos a rellenar con seis puntos, con seis puntos bajos. Recuerden que yo les enseño a hacer el anillo mágico en videos anteriores. Todos los videos básicos de iniciación al crochet del amigurumi se los voy a dejar en el acceso directo a la parte superior de la pantalla. Así que si no saben hacer algo de todo lo que yo les voy a explicar ahora, vuelvan, miren esos videos y luego nos volvemos a encontrar acá. Entonces, vamos a rellenar este anillo mágico de seis puntos bajos, con seis puntos bajos, perdón. Vamos a cerrarlo. Un truco que les voy a dar es que vieron que a veces la segunda hilera, luego del anillo mágico, a veces suele costarnos un poquito. Entonces, lo que yo les recomiendo es cerrar el anillo pero no ajustarlo mucho y tejer la segunda hilera. Una vez que tejemos la segunda hilera, apretamos y nos olvidamos ya de la tensión de nuestra hilera inicial. Ahora vamos a duplicar todos los puntos de la hilera anterior y vamos a tejer seis aumentos. En total, doce puntos bajos. Como siempre les digo, utilicen el marcador de puntos. Si son principiantes, por favor, los cierran, así no se les cae. Y vamos a duplicar entonces todos. Ah, dije que iba a tejer en X. Bueno, vamos en X. Porque también podemos tejer el punto bajo en B corta. Yo hice un video en relación a eso, se los dejo acá. Así que mírenlo y ustedes decidan qué punto les gusta más, qué terminación les gusta más. ¿En B corta o en X? A mí me gusta mucho más en X. Por eso vamos a tejerlo en X. Bueno, ya tengo doce puntos bajos. Voy a terminar de ajustar el anillo mágico. Y ahora vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Sí, lo vamos a repetir seis veces. Esta secuencia la vamos a repetir seis veces y debemos obtener en total 18 puntos bajos. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo ponemos marcador y hacemos un punto bajo y al lado vamos a tejer un aumento. ¿Sí? Un punto bajo, un aumento. Bueno, damos toda la vuelta. Ahora vamos a tejer nuestra hilera número 4 y no vamos a hacer ningún aumento, sino que vamos a seguir con 18 puntos. Entonces vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la hilera anterior. Hice el primer punto y puse el marcador. Bueno, y ahora vamos a tejer nuestra hilera número 5. Vamos a seguir aumentando. Vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. O sea, sería nuestra secuencia y la vamos a repetir seis veces. Debemos obtener en total al final de nuestra hilera 24 puntos bajos. Tenemos uno, ya hicimos uno, ya hicimos uno, vamos con el segundo. Y ahora nos toca aumento. Ahí, quedó. Uno. Dos. Aumento. En la hilera número 6 vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia seis veces también y debemos obtener en total 30 puntos bajos. Entonces, ya hice el primer punto, hago el tercero y ahora aumento. ¿Les gusta cómo va quedando? ¿Ven? Este es el punto en X. Así se ve en X. En nuestra hilera número 7 vamos a seguir con los 30 puntos y no vamos a hacer ningún aumento. Vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Ahora, nuestra hilera número 8 va a hacer algo particular. Vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Obviamente hacemos nuestro punto bajo. Ponemos el marcador. Hacemos seguido el aumento. Y vamos a repetir esta secuencia seis veces. Solo seis veces. Ya lo hicimos una vez. La estoy haciendo por segunda vez. Tercera vez. Cuarta. Quinta. Y una vez más. Sexta vez. Y ahora nos restan 18 puntos bajos hasta el marcador que los vamos a tejer sin hacer ningún aumento. Ahora tenemos un total de 36 puntos bajos y debemos seguir con la hilera número 9 y no vamos a hacer ningún aumento ni ninguna disminución ni nada. Simplemente vamos a volver a tejer 36 puntos bajos. Como siempre, vamos a hacer el primer punto. Vamos a poner el marcador y vamos a tejer los 36 puntos bajos. Bueno, y ahora vamos a seguir con la hilera número 10. Y vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia nueve veces. En total debemos obtener 27 puntos bajos. Entonces, vamos a hacer dos puntos bajos. Ya hicimos uno, dos y vamos a hacer una disminución. 1, 2, disminución. Si no saben hacer la disminución, recuerden que en mi canal de YouTube tienen videos donde les enseñó a tejer todo lo básico. Incluso tengo videos donde les enseñó a agarrar la aguja por si ustedes quieren compartírselo a alguien que está aprendiendo. Así que, bueno. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra hilera número 11 y vamos a seguir con las disminuciones. vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia también nueve veces y debemos obtener en total 18 puntos bajos. 1, disminución. 1, disminución. 1, disminución. Miren cómo va quedando. No es tan tan redondita. Y bueno, antes de seguir con las disminuciones, porque ahora vamos a cerrar directamente la cabeza. Nos va a quedar como un poco plana abajo. ¿Ven? No sigue como con la curva sino que corta. Entonces, bueno, antes de cerrar la pieza y de poner el vellón siliconado, por supuesto, debemos poner y ubicar los ojos de seguridad. Los ojos de seguridad se ponen del lado de afuera y se cierran del lado de adentro. ¿Sí? Ahora seguimos con este tema de los ojos de seguridad y presten atención. Bueno, vamos a ubicar los ojos de seguridad principales, que son los número 10. Son los más grandecitos. En realidad, las arañas creo que tienen dos ojos. Bueno, eso es como... Ustedes tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo algo medio caricaturesco. Tienen como dos ojos y dos ojos más arriba, ¿no? Pero a mí me parece como que da más miedo si ponemos como dos ojos de cada lado. Lo importante es ubicar estos dos ojos de seguridad primero. Vamos a ubicar los ojos de seguridad número 10 entre las hileras 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entre la 8 y la 9, ¿sí? Ahí marqué. Y vamos a dejar entre ojo y ojo 7 puntos bajos de separación, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá debemos ubicar los ojos grandes. Entonces, no quiero perder vista. El huequito, entonces, marco con la aguja. Ahí ya pusimos el primero. Vamos a poner el segundo. Ahí va el segundo. Vamos a ubicar los ojos más pequeños. No en la misma hilera, sino en la hilera de arriba. Fíjense, vamos a dejar como un puntito. A ver. Uno para el costado y uno para arriba. Lo mismo repetimos del otro lado. Uno para el costado y uno para arriba. Bien. Ahora, ponemos uno más al costado. A ver. Ponemos uno más arriba. A ver. Ahí. Ponemos. Ponemos. Incluso. Y la idea es que quede simétrico. En realidad. Uno más. Un poco de acá. A ver. ¿Qué opinan? A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta el tema. Ahora. A ver. Es adentro. Porque tenemos que poner las trabitas. A ver. Ahora. Yo les voy a enseñar un truco. Para que la tapita del ojo de seguridad no se salga. Fíjense. Vamos a quemar. La punta. Muy. Se calienta rápido, eh. Y. Con la parte de atrás del encendedor. Vamos aplastando. Entonces. Nos aseguramos que nuestro ojito de seguridad no se despegue. No se deslice. Y se salga. No todos los ojos de seguridad son iguales. Algunos. Tienen como ciertos relieves que. Evitan que se salgan. Estos son como demasiado lisos. Bueno. Cuando esto se endurezca. Va a ser como. No se va a salir. Bueno. Y ahora vamos a asegurarnos de que este ojito de seguridad no se salga. Entonces vamos a quemar. ¡Epa! La parte de atrás. Aplastamos. Eh. Ya quedó. Qué rápido. ¿Les gusta mi encendedor? Jejeje. Bueno. No me juzguen. Bueno. Entonces ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar con silicona. Estos ojitos de seguridad. Bueno. Ahora que ya se terminó de secar la silicona. Vamos. A rellenar con vellón. Y bueno. Con el vellón terminamos de darle un poquito de forma. A la cabeza también. Y bueno. Vamos a comenzar a cerrar. Y seguimos poniendo el vellón. Ahora vamos a disminuir. Hasta cerrar. Vamos a hacer una disminución tras otra. Bueno. Antes de seguir con más disminuciones. Antes de seguir cerrando. Vamos a. Rellenar. Un poquito más. Todavía podemos rellenar bastante. Me encanta. Porque es una. Es una araña. Halloweenesca. Pero súper cute. Jejeje. Jejeje. Muy muy del estilo de arte amigurumi. Cómo no. Bueno. Y ahora sí. Vamos a terminar. De cerrar. En realidad. Vamos a dejar sin cerrar. Muy muy poquito. Porque vamos a terminar de. Cerrar justamente con la aguja lanera. Fíjense. Avanzamos un poco más con la aguja. Con la disminución en crochet. Y creo que ya está. Bueno. Vamos a cortar la hebra excedente. Vamos a dejar un poquito. Y vamos a tirar. Vamos a cerrar esto con la aguja lanera. Y vamos. A tomar. De afuera. Hacia. Adentro. La espiga del lado de. De afuera. Miren. Ahí. Ahí. De afuera. Hacia adentro. Uno. Dos. Tres. Y ahora sí. Vamos a tirar. Rematamos. Y escondemos la hebra. Y ya tenemos la cabeza. De nuestra araña. Halloweenesca. Ahora vamos a hacer la cola. Miren. Acá tenemos. Las dos cabezas. Los ojitos de seguridad que usé acá. Son diferentes. Estos como que son eventuales. Tengo algunos. Pero como que toda la vida usé estos. Que son como más planitos. Y me gusta más. Me siento mucho más cómoda. Incluso son mucho más. Eh. Cute. Los amigurumis con este tipo de ojitos. Eh. Ahora. Vamos a tejer el cuerpo. Y vamos a seguir con las patas. Las patas son todas iguales. Ya les voy a mostrar cómo iniciamos cada pata. Todas de la misma forma. Y bueno. Los largos de cada una. Como para que eh. Podamos tejerlo rápidamente. Bueno. Para el cuerpo vamos a hacer un anillo mágico. De seis puntos bajos. Vamos a cerrar. Y vamos a tejer la hilera número dos. Vamos a hacer seis aumentos. Vamos a duplicar toda nuestra primera hilera. Y vamos. A obtener doce puntos bajos en total. Tenemos. Uno. 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 Dos. Otra. Dos. 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 Y vamos a tejer la hilera número tres. y un aumento 6 veces, vamos a repetir esta secuencia y debemos obtener en total 18 puntos bajos. Terminamos la hilera número 3 y vamos a hacer la hilera número 4, vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, recuerden poner el marcador de punto, siempre en el primer punto, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, nuevamente vamos a repetir esta secuencia 6 veces y debemos obtener un total de 24 puntos bajos. Vamos a hacer la hilera número 5, seguimos creciendo gradualmente, así que repetimos esto de hacer nuestras secuencias graduales, entonces ahora nos tocan 3 puntos bajos y un aumento, vamos a repetir esta secuencia 6 veces también y el total de puntos que debemos obtener es de 30 puntos bajos. Nos queda una hilera más de crecimiento, la hilera número 6, ahora debemos obtener 36 puntos bajos y vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora vamos a tejer la hilera número 7 y ya no vamos a hacer ningún aumento, nos vamos a quedar en 36 puntos, por lo que vamos a tejer 1 punto bajo en cada punto de la hilera anterior, fíjense. Vamos como a cerrar un poquito, apenas y después vamos a ir cerrando, uy, de a poquito, moví todo. Vamos a seguir con la hilera número 8, vamos a tejer ahora 4 puntos bajos y una disminución, ahora comenzamos a disminuir de a poquito, vamos a hacer entonces 4 puntos bajos y una disminución, 4 veces vamos a repetir, perdón, 6 veces vamos a repetir esta secuencia y debemos obtener en total 30 puntos bajos, ahora vamos a tejer 30 puntos, habíamos quedado en 30 y volvemos a tejer 30, no vamos a disminuir. Ahora estamos en la hilera número 9, en la hilera número 10 también nos vamos a mantener en 30 puntos, así que no vamos a hacer ninguna disminución. Ahora vamos a hacer la hilera número 11, que en realidad es medio particular, así que presten atención, vamos a tejer 1 punto bajo, vamos a poner el marcador y luego vamos a tejer 1 disminución. A esta secuencia de 1 punto bajo y 1 disminución la vamos a repetir 5 veces. Ya le hice 1 vez, la vamos a hacer 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez y vamos a hacerla por una vez más, vamos a hacerla una vez más, 5. Muy bien, y ahora nos quedan 15 puntos para tejer exactamente iguales que en la hilera anterior. Quedamos en 25 puntos, entonces, en la hilera 12, que es la que estamos empezando ahora, vamos a tejer 1 punto en cada punto de la hilera anterior. Vamos a quedar en 25. Nos faltan 2 hileras para terminar esta parte. Y ahora nos toca la hilera número 13, vamos a tejer 2 puntos bajos y 1 disminución. 7 veces vamos a repetir esta secuencia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y nos va a sobrar 1 puntito y lo vamos a hacer. Ahora tenemos en total 19 puntos bajos y nos queda la última hilera, la hilera número 14, que vamos a hacer 1 punto en cada punto de la hilera anterior. Veníamos de 19, vamos a seguir en 19. Muy bien, vamos a cortar la hebra excedente, vamos a dejar hebra como para coser el cuerpo a la cabeza, vamos a hacer 1 punto raso y 1 cadenita al aire para cerrar. Miren, parece un zapato. Y, bueno, en realidad, fíjense que tenemos que tener la precaución de que cuando cosamos la cola de la araña, digamos, al cuerpo, tiene que quedar de perfil así, como que la parte levantada hacia arriba. Y, ¿va tomando forma o no? Tenemos que tejer las patitas. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer las patitas. Ustedes tienen que tener en claro que vamos a iniciar todas las patas, que son 6, de diferentes medidas, un poquito, o sea, cada vez más largas. Las de adelante son más cortas y las de atrás más largas. Vamos a hacer anillo mágico de 4 puntos, 1, 2, 3, 4, cerramos, o sea, cerramos, ajustamos un poquito, y en la hilera número 2 vamos a hacer 1 punto bajo y 1 aumento, 2 veces, y ya nos van a quedar las patas en 6 puntos. Ahora me toca aumento, 1, aumento, puede que se les dificulte un poquito porque, bueno, tejer esto es como muy angostito. Dejo del lado correcto, entonces, hilera 1, anillo mágico de 4 puntos, hilera 2, 1 punto bajo y 1 aumento, 2 veces lo repito, ahora ya estoy en 6 puntos, y voy a tejer hacia arriba. Ahora les voy a mostrar en detalle las patas, ahora les voy a mostrar en detalle las patas, después, todo para arriba. Las patas de adelante, que son las más cortas, están conformadas de 8 hileras. Entonces, empezamos con 4, 6, 4 puntos, 6 puntos, y ya todas en 6 puntos, 6 puntos, 6 puntos, hasta la hilera número 8. Las patas del medio, igual, empezamos exactamente igual, y llegamos hasta la hilera número 11. Y con las patas de atrás, que también son exactamente igual, vamos a llegar hasta la hilera número 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a coser la cabeza al cuerpo, vamos a rellenar, seguimos, tratamos de mantener la forma, digamos, no perdimos la forma, eso es importante. A las patas no las vamos a rellenar, sino que directamente las vamos a articular con alambre galvanizado. Y vamos a coser. Es muy importante a la hora de coser las piezas y los amigurumis entre sí, es muy importante posicionar. Entonces, primero vamos a decidir la posición, como queda mejor. Y luego vamos a marcar con alfileres. Entonces, vamos a, de alguna forma, como podamos, tratar de, eh... Tratar de dejar quietas las dos partes para poder coser. Ahora, enhebramos, vieron que dejamos un excedente en el cuerpo, entonces ahora enhebramos. Bueno, y ahora vamos a coser. Fíjense que no nos coinciden las piezas, porque una está abierta y la otra ya está cerrada. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir cosiendo de la forma más prolija que podamos. Y la pieza que está abierta, sí, ir tratando como de tomar todos los puntos. Esa va a ser nuestra guía, tomar los puntos de la pieza que está abierta. Bueno, ahora tratar de mantener esta parte como bien aplastadita, tratando de respetar las puntadas siempre en la misma hilera de la cabeza. Como para que quede más prolijito. Bueno, ahora vamos a rematar en la base. Fíjense, quedó prolijito. Rematamos en la base. Y escondemos la hebra. Atravesamos nuestro amigurumi, a ver que no rompamos ninguna hebra. Y tiramos. Esta pinza me salva los dedos. Bueno. Muy bien. Cortamos. Una vez que atravesamos, cortamos. Bueno, ahora vamos a posicionar las patitas. Las más largas entonces quedaban atrás. Fíjense que no salen del cuerpo las patas. Habría que ver en una araña real. En mi araña, en esta araña de arte amigurumi, las patas más largas salen del centro hacia atrás. Las patas intermedias salen, sí, medio de la cabeza, acá. Y las de adelante, ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos nuestros alambres. La idea es que, bueno, los vamos a ir cortando de acuerdo a la necesidad que tengamos. Pero, la idea es ir atravesando, sí. Entonces, que las patas queden como que en el mismo alambre. Entonces, vamos a hacer una pequeña curvita con la pinza. Ahí va. Y vamos a poner nuestra primera pata trasera. Si se les pasa el alambre, aseguran con unas puntaditas. Entonces, la idea es poner la primera pata. Después le vamos a dar la forma, una vez que esté cosida. Ponemos la primera pata. Y pensamos bien. Esta iría en el medio. Sí, en el medio. ¿Ven? Ojo cuando atravesamos de no sacar el vellón. Iría en el medio. Entonces, acá ya puedo cortar. Obviamente me sobra. Más o menos voy a calcular. Contando con el rulito que le doy. ¿Dónde debo cortar? Más o menos ahí. Tengo mi alicate que es más duro, digamos. Hacemos el rulito. Ponemos y ahora sí vamos a coser las patas justo en esa parte. Después doblamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con las patas centrales. Bueno, tenemos las patas. Y ahora, a darles un poquito de forma para que quede como... Y bueno, como medio una araña, ¿no? A ver acá. Ahí va quedando, miren. Bueno, acá esta está más cerradita. Está más abierta. A ver, quiero ver si se ven bien. Me encanta. Me encanta que quede en rosa también. Y ahora vamos a hacerle en blanco. ¿Quieren que hagamos en blanco la parte de adelante? Vamos a hacerla ahora en este momento. Esto lo vamos a hacer con hilo de 484, digamos, como más finito. Y una aguja número 1. También con una aguja de un 0, creo que va. Vamos a hacer una cadenita. Vamos a hacer dos pinzas. Vamos a hacer una cadenita. De 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer una cadenita de 6. Y vamos a hacer un punto raso. Así le hacemos punta. Un punto bajo. Y terminamos en varetas. En medias varetas, perdón. Medias varetas. A ver. 1, 2, 3 medias varetas. Voy a cortar. A ver. Voy a hacer otra como para ver cómo lo ubicamos. Bueno y ahora. No sé. Estoy improvisando. Y me gusta. Miren. Como que lo... Ahora vamos a pinchar. Así ustedes pueden verlo bien. Como que lo podemos coser de abajo. Uy, sobresale el alfiler. Y que de arriba se vea así. Ah, me encantó. Me encantó, me encantó. Miren qué simple. Sí, me gusta mucho más. ¿Saben qué? En vez de coserlo, lo voy a pegar con silicona. Pero bueno, yo insisto y les vuelvo a repetir. Depende del objetivo de su amigurumi. Si es un regalo para un niño. Si es un adorno. Ustedes van a tomar decisiones en relación a eso. Si es para un niño, esto se cose. Si es para un adorno, esto pueden pegarlo. Pero si es para dejar quietito y que sea para un regalo para un adulto. Bueno, ustedes deciden si coser o pegar. ¿Sí? La idea es que las dos puntas como que queden justo que coincidan para adentro. Entonces, esta da más para aquel lado. Y esta, a ver, creo que ahí se complementan un poquito. Pegamos rápidamente. Apoyar la silicona. Ahí está. Apoyamos. Y tuqui. Bueno, vamos a dejar secar. Y ahora, ustedes se preguntarán cómo hicimos estas líneas y yo no las tejí. Bueno, el truco acá es el vellón afieltrado. Pero como esta araña ya me parece como súper tierna y súper cuqui. Me parece que con negro sí vamos a hacer detalles. Pero vamos a sumar otros colores. ¿Les parece? Pero tengo este como medio verde azulado. A ver, vamos a probar con esto. El truco para poner el vellón afieltrado, obviamente, es tener la aguja correcta. Y en este caso, la aguja es especial para trabajar con el vellón afieltrado. Que tiene como unos pequeños dientitos. La idea es identificar los espacios entre cada hilera. Vamos como siguiendo el patrón circular, ¿ven? Y vamos pinchando con nuestra aguja. Y bueno, creo que acá hemos terminado. Obviamente nos falta asegurar bien todo esto. A ver, vamos a sacar los alfileres. Ahora sí. ¿Qué les parece? Ay, me encantó. Miren. Hermoso ese detalle con los colores. Así que bueno, ahí terminamos nuestra araña halloweenesca. Miren. Así que bueno, espero que les haya gustado. Espero que lo hagan. También espero yo tener tiempo para poder hacerles algún tutorial más relacionado a Halloween. Bueno, nos vemos en el próximo video. Se vienen tutoriales navideños. Así que atención. Ya los tengo grabaditos. Así que sé que se vienen. Suscribite a mi canal. Dale like a la campanita. Si hiciste este tejido. Si hiciste esta araña. Hacédmelo saber en los comentarios. Y bueno, seguidme en mis redes sociales también. Nos vemos en el próximo video.